Ven, con mi ser no tardaré No, yo tardaré Del lado está de Dios Amor, tu amor Me hacía no doy fuego En la oscuridad Está cerca de mí Te conozco Te conozco como padre Y como amigo fiel Yo viviré En la bondad de Dios Mi vida si no es También Mi vida si no es También Te conozco como padre Mi ser no tardaré Cada tiempo Yo tardaré Del lado está de Dios En mi vida si no es 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 Ni su nombre si no es En mi vida si no es En mi vida si no es En mi vida si no es Y no es No, yo tu amor ¡Ajá la dice, Señor, tú pidami la sida, persiguiendo mi corazón! ¡Oh, tú pidami la sida, persiguiendo fe! ¡Tú pidami la sida, persiguiendo fe! Como lo que soy, te lo atrevo a ti, a ti me rendiré, tu piel y la sigue, ándale, Preciéndome, tu piel y la sigue, Preciéndome, tu piel y la sigue, Preciéndome, Como lo que soy, te lo atrevo a ti, a ti me rendiré, tu piel y la sigue, Preciéndome,